Cariñito mi amor Tú serás para mí, quiero ya tu calor Que guardas siempre en mí Tanto tiempo esperé, que llegarás a mí Y ahora sé que mi amor, lo guardé para ti Siempre esquivas ese mirar, que tienes para mí Y yo ya no quiero sufrir más, quiero que estés aquí Y ahora sé que mi amor Lola y el porjo Cariñito sin ti, no podría yo vivir Noches de soledad, paso lejos de ti Me hace falta el amor, que tienes para mí No me hagas sufrir más, y ya dime que sí Siempre esquivas ese mirar, que tienes para mí Yo ya no quiero sufrir más, quiero que estés aquí Siempre esquivas ese mirar, que tienes para mí Yo ya no quiero sufrir más, quiero que estés aquí Lola y el porjo de mi ¡Gracias!